No, no, para de invitar a la gente. La obra, el primero, justo que se me olvidaba, muchas gracias. Este fue el primero en el estreno, a las 21 horas a todos los que ven en el Atlas. 21 horas con Carmen en Barbierísima, estupenda, con un look pero sensacional. Estupenda, mis compañeras Guidone, va a estar Esteve, van a estar todas las rejas y estupenda, las mejores mujeres de Argentina y por supuesto, el filete chileno también se pone ahí en el set de Barbierísima. Adriana, pará, nos le besa algo a nosotros, nosotros estuvimos acá 20 días sentadas, y yo le pregunté si te acuestas con alguien porque vemos todos los días. No, no, no. Lo que voy a decir es que este escote hoy día se lo dedico a José. Eso quería escuchar. Por favor, la hora es un poco, por favor. ¿Voy a encaminado? Igual para el menado se me hace a Tisela, que es la mujer de José López. Esa ni lo conoció, José. Nunca lo vi en su vida. Es Caso, Fernando Castro, que le tira letra. Te mando un saludo a Fernando Castro. ¡Y la chilena! Escuchá, la chilena debuta entonces con Carmen el primero de diciembre. La gente de Ford, ¿cuándo debuta? Carlos Páez el 21 de diciembre con Eduardo Espina, que va a ser el novio, el protagonista, uno de los protagonistas en la obra de Mi Novia, Mi Novia y Yo. ¿Cómo te llamas a Rimbón? ¿Eduardo? Eh, tuvimos... ¡No! ¡No, no! Hola, Andrea. ¿Te comiste a...? No, no, no. No dejaste a nadie, digamos que. ¿Qué? Nadie. Cada día que me voy a una revista, que parece... ¿Hace dos años? ¿Tú no solo no? Tres años. ¿Cuánto? Una historia horrible. La pregunta espiritual es el que tuvieron sexo. La pregunta espiritual. Pará, pará, pará. Es cierto. El consumo... Esa come gracias a mía. Gracias. No, estoy sola. Sola, sola. No, basta, basta. Ví que no me hagan... Yo a él lo conocí porque a él nos llamaron en España para hacer el mismo reality. ¿Qué va? ¿Eh? ¿Pasó algo? No, nunca, nunca concretaron, nunca intercambio de nada. No, nos hicimos muy amigos, la verdad, pero no... Chicos, estuvimos juntos. Yo no tengo tiempo. ¿Debuta en él? El 21 de diciembre. Ahí está. Con... Mi novio, mi novio, yo. Con Ricardo Ford y Eduardo Espine, que va a ser el protagonista. ¿Qué novio? 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 Ya debutaron. Ya debutaron. Acostamos, continuamos en El Dronador. A partir de mañana, jueves, viernes, mayo y domingos, en la semana. Ya al 17 cambiamos Marquesina. La mejor carne argentina en el Teatro Dronador. Me siento... Hoy me siento Samy, defendiendo la carne argentina. Chau, gracias a todos. Gracias a vos por haber estado de otro lado.